Últimamente Televisa ha estado bien especialita, viendo a qué actores contrata y a quienes no, sabiendo que estos pueden afectar la reputación de la empresa de San Ángel. Ahora se asegura que a Daniela Castro no le dan trabajo mientras no se declare inocente. Y aunque se ha mencionado que en los Estados Unidos como una flor no la pueden ni tocar, a duras penas está superando ese incidente en el cual se le acusó de llevarse unas cosas de manera indebida y sin permiso de una tienda departamental. Y mientras el juicio en los Estados Unidos apenas se está llevando a cabo, las repercusiones aquí en México vaya que tienen lugar. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. ¡Bienvenidos! En 2018 un guardia de seguridad de un centro comercial se llevó a Daniela Castro. Después de que la cachara llevándose unas prendas con un valor de 700 dólares. Bien escondiditas ahí en su bolsa como que nadie la iba a ver, nadie se iba a percatar y órale que la cachan. La propia Daniela Castro aseguró que el proceso legal, a pesar de que se sigue llevando a cabo, ya la declararon inocente. Pero aún así el caso se tiene que culminar. Digamos que supuestamente ella sí resulta culpable, pero no lo quiere admitir, así que dice a todo el mundo que ella es inocente, que ella no hizo nada. Pero el papelito, todo el proceso todavía está ahí. Pendiente. Es por esa razón que los ejecutivos de Televisa están en pausa viendo qué onda y hasta que no tengan el papelito donde diga Daniela Castro es inocente de haberse llevado tanta ropa de la tienda fulana de tal en El Paso, Texas, ellos no la van a contratar. A mediados de esta semana sorpresivamente Daniela Castro apareció en los pasillos de la televisora, por lo que muchos medios de comunicación empezaron a especular que se trataría de su gran regreso a la pantalla chica. Pero ese escenario quedó totalmente fuera y descartado. Y a pesar de que la actriz ni siquiera le quiso dar una sola entrevista a los medios de comunicación que se encontraban en las instalaciones, se dice que Daniela Castro fue con los ejecutivos a ver cómo estaba el asunto, a ver qué decían. Ella se llevó una total decepción al saber que únicamente ellos están pidiendo papelito que hablara. Según lo que cuentan algunas personas que la vieron físicamente en la empresa, ella llegó muy feliz y campante diciéndole hola a todo el mundo pensando que tendría plaza ahí. Los ejecutivos de San Ángel le dijeron mamacita cuando quieras regresa, pero tienes que demostrar que sí fuiste inocente. Y más que nada que el caso en Estados Unidos ya esté completamente cerrado. Debido a esta gigantesca incertidumbre de si sí es inocente, si no es inocente, Televisa no se quiere animar a darle una propuesta laboral. Pues nada más imagínate que llegue a pasar el caso en que ella resulte culpable y tenga que regresarse a los Estados Unidos en plena grabación de televisión. Obviamente tendría que dejar vetadísima a la producción, cosa que por supuesto les costaría una mega la nota. El regreso de Daniela Castro no es tanto por necesidad, sino por ocio y porque es un trabajo que simple y sencillamente le encanta. Pero el tener esa espinita en tu corazón de saber si la corte de Estados Unidos te declarará culpable o inocente, no deja dormir a Daniela Castro. Ella no solamente quiere dejar a los Estados Unidos atrás, sino que también quiere recobrar el gran y gigantesco nombre que tenía aquí en nuestro país. Y la verdad es que por más de que Daniela Castro afirme que se trató de una simple confusión lo que pasó en ese centro comercial. Al menos aquí en México muy poquitas personas creen en esa versión. Ya que así que digas, híjole, 700 dólares en tu bolsa, ahí aparecieron de pura casualidad. Y tú pensando, ah, ya los pagué, ya pasé a la caja, se me olvidó por completo. La verdad es que no nos tragamos ese cuento. Es por eso que a Daniela le urge que este asunto legal se termine, no solamente para regresar a las telenovelas, sino para también limpiar su nombre. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes decirme aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Que Daniela sea inocente o culpable? ¿Cuánto crees que tarde esta situación legal de Daniela Castro en los Estados Unidos? ¿Crees que en cuanto se arregle ella pueda regresar a la pantalla chica? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, acuérdate de activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.